Ya ves, no me quedo en el intento, no me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en este cielo, soña mucho en los ciliernos, necesito, no dependo de tú. Y estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo, no tengas miedo, eres mí sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llegaré conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrablar, te quiero sentir, te quiero sentir. ¡Mira! Y estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. Si tú quieres, yo quiero soñar, llegaré conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrablar, te quiero sentir. Mírame, te cojo los cristales y reviendo tu mirada. Mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz, y estoy contigo, no dudes de mí, no tengas miedo, eres mí sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llegaré conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Sin tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrablar, yo quiero sentir, te quiero sentir. ¡Mírame, mis ojos se entere, te quiero arrablar, yo quiero sentir, te quiero arrablar, yo quiero ir.